María Antonieta Luna Bautista hace la invitación al público en general para quien desee participar en la Noche Mexicana, que se estará realizando este 13 de septiembre en las Grutas de Guadalupe en punto de las 5 de la tarde. Bueno, es una noche mexicana, fiesta noche mexicana, para conmemorar el ciclo de independencia de México. Entonces hay un ritual de la danza prehispánica para conmemorar cuando éramos regidos por los aztecas, los mexicas, los olmecas, los mayas, los chichimecas, ese es el ritual de la danza prehispánica. Es precisamente un grupo de danza de San Miguel de Allende, de los que participan en las danzas de la fiesta de San Miguel Arcángel. Después hay una influencia más española que es cuando vienen todos los bailes folclóricos, entonces también va a haber una exhibición de ballet folclórico, ticados, faldas largas, abanicos, peinados, joyería, ya es otro momento. La danza folclórica, el ballet folclórico lo va a hacer precisamente la danza de aquí de San Miguelita. Va a haber comida típica mexicana, como es enchiladas, gorditas, quesadillas, sopes, flautas, todo lo que es la comida mexicana. Y como podemos ver, bueno, son elaboradas como antes, con metate, con las ollas de barro, en una cocina tradicional mexicana de leña. Las bebidas que son el mezcal, el tequila, el jocoque, el pulque, el aguamiel, vamos a dar cinco bebidas con la entrada del boleto. Y la comida también, o sea, todo esto se incluye en la entrada del boleto. Va a haber también degustación de comida orgánica y venta de comida orgánica. También va a haber una exhibición de trajes típicos, o sea, es un concurso. La gente que quiera venir con su traje típico va a participar en la rifa de bonitos regalos mexicanos, como es una vajilla pintada a mano y unos rebozos de seda y otros artículos también de barro. También va a haber una exhibición, una pasarela de artículos mexicanos, como son bolsas tejidas, trajes típicos, vestidos tejidos y algunos artículos, productos mexicanos que nos han caracterizado a lo largo de la historia de México. Precisamente es la parte donde está lo que usaban como la cocina, que es la transición de la cocina de leña, que es la cocina antigua y representativa de los indígenas antes del virreinato, que es este, vamos a explicar ahí cómo es que empieza, cómo es que funciona, cómo es que alguna receta antigua que vamos a probar, cómo es que se prepara y va a haber una degustación de esta receta. Todo va a ser con explicación, es un recorrido explicativo. Además de que al finalizar la gente que queda hospedada aquí en la ex hacienda va a degustar el desayuno y puede usar las albercas. Es importante aclarar que la gente que entra en la tarde también puede usar las albercas, son de aguas termales. Esperamos que vengan todos, los invitamos con mucho gusto, que aparte de divertirse van a conocer otra parte de nuestra historia en una forma vivencial, explicativa, presencial, para que puedan trasladarse a aquellos tiempos, para que puedan vivir a lo mejor lo que nuestros antepasados vivían por días. Nosotros lo vamos a vivir en algunos momentos aquí en la fiesta. Entonces los pueden adquirir en Portal SMA para que los busquen por internet. Tal SMA tiene una promoción preventa 2x1, cuesta 400 pesos y sería 2x1.